Pequeños propietarios y accionistas de las empresas operadoras del sistema de transporte masivo realizaron una jornada de protesta. Los manifestantes aseguran que su situación económica es insostenible y que el sueño de convertirse en empresarios del transporte masivo se les convirtió en pesadilla. La situación es una situación de crisis financiera que estamos llegando al colapso. Somos expropietarios del transporte urbano tradicional que hace seis años aportamos nuestros vehículos, nuestro capital semilla y hoy en día nos quedamos con los brazos cruzados. Los accionistas minoritarios aseguran que fenómenos como el mototaxismo, la piratería y el paralelismo han sido las principales barreras para el funcionamiento en pleno del sistema. Hay varias, una es por ejemplo el paralelismo, lo que tú tocas, eso no debe existir aquí. El sistema informal, entre estas dos se están llevando un flujo de pasajeros bastante alto. Otro, la tarifa técnica que se debe pagar como fue licitada, no la tarifa del usuario, mucho ojo con eso. Según Mata bajó y aparte de contribuir inicialmente con capital y poner los vehículos con los que opera el sistema de transporte, han tenido que capitalizar una y otra vez sin recibir ingresos. Hace tres meses hicimos asamblea para poner 25 mil millones de pesos, mucha plata para nosotros, demasiado. Lo que finalmente los pequeños empresarios solicitan es voluntad política para, según ellos, establecer correctivos inmediatos. De lo contrario, expresan no poder sostenerse económicamente el próximo año, por lo que se alistan para un gran cese de actividades.